La propia consejera presentó en la ciudad de Jaén para el conjunto de la provincia y especialmente también para Linares dos programas importantes en relación con la alimentación. Por un lado, las escuelas de verano con una financiación de 150.000 euros en su conjunto y una de ellas se va a desarrollar aquí y está dirigida especialmente a la zona de transformación social para aquellos menores que una vez que han terminado el curso escolar y tienen una precariedad tremenda a sus familias, pues tengan garantizado las tres comidas. Se le da el desayuno, se le da la comida de mediodía y también un kit para que se lo puedan llevar a sus casas. Por lo tanto, ese programa ya está aquí desarrollado, atenderá a unas 50, 60 familias muy vulnerables. Paralelamente, también presentamos otro programa que está orientado para la alimentación básica de familias que se le da directamente a las propias familias a través de entidades que ascendía a 200 y pico mil euros en la provincia de Jaén. En definitiva, 446.000 euros que se presentaron en proyectos de escuelas de verano o atención alimentaria empezando en los próximos días, de tal manera que ponemos todos los medios y los recursos que ponemos a nuestro alcance para que las familias más vulnerables tengan al menos las cuestiones más básicas recogidas. Sin olvidar las ayudas económicas familiares que están dirigidas también para cubrir las necesidades de alimentación de estas familias, que no tengo el dato de Linares, pero que es una cuantía muy importante la que se está pagando familia a familia.